saludos mi nombre es hernán rosario y ya en este canal hemos hablado sobre cómo la macbook pro con el procesador m1 si funciona para editar vídeos en 4k de 80p sin ningún problema ahora le toca el turno a la nueva iMac de 24 pulgadas con este procesador m1 y en este vídeo le haremos varias pruebas tanto en vídeos 4k como en 80p para ver si vale la pena no utilizarla para editar vídeos comencemos bueno antes de empezar hablemos de las especificaciones de esta computadora que estaremos probando aquí esta es la iMac de 24 pulgadas del 2021 sin embargo está la versión un poco más poderosa ya que tiene el procesador m1 entonces con el procesador de gráficos con 8 núcleos así el gpu tiene 8 núcleos así que la versión un poco más cara de esta computadora y también tengo 16 gb de ram lo cual entonces si le dará un poco más de ventaja comparada a la versión con 8 gb en cuestión de editar vídeo y procesar gráficos como final code a veces te permite hacer cabe la pena recalcar que esta computadora al tener un gpu de 8 núcleos entonces tiene dos abanicos que entonces le ayudará a la computadora a mantenerse más free tener un mejor desempeño a la hora de como por ejemplo editar vídeos en final code pero nada ahora que ya hemos hablado específicamente de lo que tiene esta computadora y cuán poderosa es veamos cómo se aplica este poder a final code bueno va a empezar hablando sobre cómo está en más puede editar vídeos a 1080p aquí estamos viendo un proyecto de un vídeo que yo hice aquí en el canal sobre cómo jugarla con el pte son 5 o la en tus dispositivos de apple etcétera y el vídeo puede correr muy bien sin ningún problema a pesar de que tenemos en este caso tres capas el vídeo que estoy grabando con la tableta el vídeo de mi cara y un vídeo de fondo para ambientalizar la parte atrás como también música y si se fijan para aquellos que saben de final code vemos que está esta línea del tiempo no está haciendo no ha sido renderizada porque vemos los puntos aquí en la parte de arriba está en el tiempo así que estamos viendo el vídeo correr sin ningún problema incluso puedo verlo a dos veces de velocidad y no se va a pillar ni trancar ni nada por el estilo va a correr todo muy bien a pesar de que plan no está haciendo renderizar este en el tiempo incluso podemos ver las transiciones que tenemos aquí y aquí tengo la transición y corre bastante bien aquí tengo otra transición velaba un poco más demandante y si puede ser que se viste un poco lenta pero nada muy drástico que podemos decir luego esto no funciona para nada aquí podemos ver incluso verdad puedo moverme sin ningún en ningún problema en este en el tiempo puedo el vídeo dos veces velocidad de rapidez etcétera puedo moverme sin ningún problema y realmente hace un buen trabajo a la hora verdad de poder mostrarte el vídeo sin ningún problema y editar y no se va a trancar y se va a sentir lenta aún como está editando vídeo a dios 80 p ahora vamos a ver qué tan bien funciona si ahora render hizo el hacia activo a que renderice el aire del tiempo es que tan rápida es renderizando este en el tiempo vamos a estar viendo en la esquina superior aquí en esta área como va a ir desapareciendo poco a poco algunos puntos vamos a ver entonces aquí el porcentaje y vamos a ver lo rápida que es renderizando este en el tiempo a pesar de la que estamos aquí grabando la pantalla etcétera todos estos problemas que tengo aquí abiertos y vemos que se va moviendo súper rápida sin ningún problema a pesar de que tenemos tres vídeos aquí en este caso sin ningún plano lo puede hacer súper rápido en estos vídeos de la de 1080p así que vamos a dejar esto un ratito y vamos entonces ahora después de esta parte a convertir el proyecto en un vídeo final a ver qué tan rápido se tarda en renderizar y si se activa el abanico el ventilador o no bueno ahora justo acaba de terminar un minuto y 42 segundos más o menos y ahí fue entonces que se activó el abanico pero en los últimos segundos ya que unidad como por 80% ahí se activa el abanico y se puede escuchar pero ya está bien leve pero ya no se puede escuchar realmente él utiliza el abanico cuando queda esos últimos momentos para entonces terminar y darle ese poder que necesita la computadora para convertir ese archivo en un novela un archivo final para entonces subirlo a youtube etc lo que quiera así que realmente un minuto y un minuto y 40 segundos para una línea de tiempo de 7 minutos con múltiples niveles realmente fue muy muy bueno en mi opinión así que vamos ahora a ver qué tan bien funciona para poder renderizar o trabajar con vídeos en 4k bueno aquí entonces estoy en un proyecto 4k de un pedazo lo que hago de mis blogs de viajes etcétera así que este vino está finalizado pero es simplemente para que veamos cómo entonces esta computadora trabaja con vídeo o con pie taje en 4k y una vez más apague la función de renderizaje para poder ver cómo este tiene de tiempo no ha sido renderizada así que está cruda como quien dice este vídeo es 4k le puse un poco de colores para cambiarle un poco la la saturación y mostrar un poco más de colores a el vídeo e incluso aquí podemos ver que puedo mover en este en el tiempo sin ningún problema puede que brinque un poquito pero tampoco tanto para darle play y la reproducir y puede funcionar sin ningún problema puede incluso ver el vídeo a dos veces velocidad y no me tira ninguna alerta de que el vídeo está un poco lento o nada sino que funciona sin ningún problema incluso puedo tener dos vídeos encima como por ejemplo aquí poder dos vídeos 4k corriendo la vez y no va a tener ningún problema a la hora de reproducirse vamos entonces a ver cómo se ve aún con una animación que yo conozco así de los lugares cuando voy y la animación puede correr muy bien la una transición vamos a ver ahí se puso un poco lenta pero realmente es algo que es bastante la demandante una animación entonces debajo una transición realmente es bastante difícil para computadora poder trabajarlo pero entonces aquí tenemos otro vídeo el aquí otro vídeo encima 4k de lo que estoy hablando aquí y no funciona sin ningún problema puedo moverme y el aire activar lo que yo quiera aquí en esta computadora en ésta está en el tiempo y a funcionar muy bien mi opinión vídeo 4k que no sea tan complejo que no le metas tantos títulos o tantas transiciones va a funcionar muy bien esta computadora en ésta hay más de 24 pulgadas con este procesador m1 lo que demuestra entonces el poder de esta computadora ya que realmente puede funcionar tanto para vídeos de 80p como también para vídeos 4k veamos entonces vamos a activar ahora la función para que se haga el renderizaje para ver qué tan bien o qué tan rápido lo hace aumentos aquí activar el porcentaje vamos a ver cómo se va moviendo vemos aquí en la parte aquí arriba como los puntos se van la desapareciendo no puedo no puedo poner más ahí por entonces la computadora detiene el proceso pero realmente súper rápido va eliminando los puntos sin ningún problema en múltiples áreas creo que aquí está trabajando un poco más los vídeos que están encima y luego mirar a otros lugares pero se tarda un poquito pero también tenemos que recordar que son vídeos colocadas en unos casos aquí tenemos dos vídeos colocar corriendo a la vez así que realmente algo que es bastante demandante para esta computadora y hemos estado haciendo pruebas bastante durante los pasados minutos de la ahorita con di 80p y ahora con 4 o casi la computadora estaba bastante va a tocar aquí algún poder está bastante caliente pero creo que todavía no ha activado el abanico así que demuestra ver el poder que tiene esta computadora si está activado realmente yo no lo escucho o sea no está activado de una manera que te moleste etcétera y también que va la pena recargar que estamos grabando la pantalla de esta computadora que entonces pues le crea más trabajo esta computadora para poder hacer este renderizaje pero realmente ya va 76 75 por ciento con algunos lugares donde ya está bastante verdades han desaparecido estos puntos lo que demuestra verdad el poder de esta computadora vamos entonces a darle un descanso para entonces ver cómo entonces se está cuánto tiempo se tarda en producir el vídeo final de este segmento en 4k bueno entonces más o menos cuatro minutos y algunos segundos y acaba de terminar este render de la de un vídeo de más o menos cuántos cuatro minutos con cinco segundos así que casi casi en tiempo real un vídeo que habrá pena recalcar en 4k con múltiples cambios en colores algunos vídeos encima y que la línea del tiempo no había sido renderizada así que en este caso considero que está bastante bueno por una computadora que debemos recordar no una computadora que está hecha para profesionales una computadora que sería una para consumidores normales entre comillas pero yo en mi casa lo estoy utilizando para producir vídeo aquí en este canal y producir también mis vídeos personales de mis blogs etcétera así que esto demuestra que la computadora en mi opinión si vale la pena para utilizarse como para ver a para editar vídeo específicamente en final cut no te puedo hablar de otro programa yo utilizo final cut y aquí en este programa puede funcionar tanto para vídeos con 18 en calidad de 18 p con múltiples estilos con múltiples transiciones textos etcétera va a funcionar muy bien en mi opinión que si la puedo utilizar sin hacer ningún render directamente al vídeo obviamente si le hace el render verdad espera que la computadora optimice el vídeo y el canvas que está trabajando y la línea del tiempo pues va a tener un mejor desempeño pero en general hay veces que utilizo la computadora hasta sin que haga render porque funciona muy muy bien ya en vídeos 4k pues si hay permito que entonces que haga un poco más de render para que entonces las animaciones y los títulos que pongo pues entonces se puedan ver más fluidos cuando estoy verificando el vídeo pero en general mi conclusión es que si la computadora si vale la pena para editar vídeos tanto en 4k como en 1080p así que si decides comprar esta imac de 24 pulgadas no vas a tener ningún problema utilizando la para editar pero bueno ya hemos llegado aquí al final de este vídeo espero que te haya gustado si te gustó dale like a este vídeo y suscríbete para que haga más vídeos como éste mi nombre es Hernán Rosario nos vemos en la próxima